Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. De nueva cuenta con este tipo de contenidos que estoy tan contento porque tanta gente nos escribe que le cambió la vida, que les ayudó, que era justo el momento en el que lo necesitaban. Y lo hacemos con todo el cariño precisamente de eso, de que tengan más herramientas para que les vaya bien. Y para eso tenemos de nueva cuenta a mi amigo Germán Guirotti. ¿Cómo estás? Todo bien, amigo. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí como siempre. Y bueno, en esta ocasión seguimos con los acuerdos y esta vez es el quinto acuerdo. Sí, todo el mundo creo que leímos los cuatro acuerdos, pero nunca habíamos leído el quinto acuerdo. Para ti, ¿qué tal? Antes de empezar, ¿qué opinas? Bien, bien, me gustó. Se me hace un poquito más complejo en entendimiento que los cuatro acuerdos. Pero bueno, ya habiendo leído los cuatro acuerdos, si bien hay un poco más de dificultad, tampoco no es nada, digamos, grave. Se entiende todo muy bien. Y lo que encontramos en este libro es, digamos, volvemos a repasar los cuatro acuerdos desde otro lugar de entendimiento. Después pasamos al quinto acuerdo y unas conclusiones finales, unos temas finales que hay ahí. Es un libro más largo que el de los cuatro acuerdos, un poquito más largo. Y lo escribió con su hijo, don José Ruiz. Él se llama don Miguel Ruiz y su hijo, don José Ruiz. Como yo lo vi, es como que, ok, los cuatro acuerdos están padrísimos, pero si lo sigues al pie de la letra vas a acabar en un psiquiátrico porque la gente no te va a entender. Va a decir que una con esta persona está como en otro plano, está loco y vamos a amarrarlo porque no me salga con qué otras creencias. Creo que lo que hace este libro, el quinto acuerdo, es enseñarnos cómo poder usar los cuatro acuerdos y además poder coexistir dentro de este mundo, siguiendo las mismas bases de respeto, pero se abre un poco más a cómo poder aplicarlo de una forma más práctica y a otras personas, porque como se han dicho en otras reseñas, somos seres sociales y necesitamos aprender a vivir con ellos desde valores más importantes aquí como el respeto, como el saber escuchar, que ahorita vamos a ver más adelante. El quinto acuerdo es muy bueno, pero también el repaso que hay de los otros cuatro. Hay que recordar que el primer acuerdo era, sé impecable con tus palabras. A ver, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que más te impactó de esta reseña del primer acuerdo? No, bueno, recordemos que los cuatro acuerdos fue escrito en 1997 y el quinto acuerdo está escrito con autoría con su hijo en el 2010. O sea, pasaron 13 años. Ok. Entonces, él lo que nos cuenta en esta introducción es que, porque toda la gente que lo entrevista le dice, qué vigente que están estos cuatro acuerdos, y él siempre dice, sí, están vigentes, pero ahorita el entendimiento de la humanidad en general es diferente al entendimiento que tenía en esa época. Entonces, él quería explicar estos cuatro acuerdos desde una manera diferente o más actual y agregar el quinto, pero lo probaba con sus aprendices y no se sentía cómodo, no lo lograba. Entonces, se dio cuenta que su hijo sí lo logró. Entonces, él dice, bueno, mi hijo siempre fue mi primer aprendiz desde que nació. Entonces, al verlo desarrollarse con sus aprendices, con sus alumnos, y poder encontrar el entendimiento, pues, me surgió la idea de unirnos y poder explicar juntos el quinto acuerdo y desarrollando también desde otro lugar los cuatro anteriores. En resumen lo modernizó, le dio su shinyadita, dijo, a ver, esto siempre uno va evolucionando, hay que mejorarlo poquito para que ya no se sienta como que ya, ya no lo sabemos, pues, no, vamos a, uno siempre está cambiando, siempre está aprendiendo y siempre está evolucionando y en todo este tiempo él había cambiado, tenía otra perspectiva de cosas que quería mejorar y aquí se modernizó. Para las personas que no han leído ninguno de los dos libros, a lo mejor con que lean este único libro es suficiente, ¿no? Para que no tengan que leer uno y otro. Ahora ya este libro ya puede ser el resumen de los cinco acuerdos. Bueno, si lo hacemos por un sentido de ahorrar, puede ser, yo sí recomendaría leer los cuatro acuerdos, él también comenta en esta introducción que, por ejemplo, por lo que entendí, él recomienda leerlo mínimo tres veces, ¿por qué? Porque la primera vez que lo leemos entendemos y podemos rescatar algunas cosas que nos resuenan, la segunda vez que lo leemos le damos un entendimiento totalmente diferente y la tercera vez que lo leemos, además de darle un entendimiento diferente, le damos una dimensión y una profundidad diferente. Entonces está padre poder leer varias veces, como comentábamos en el video anterior, que es un libro corto, un libro ameno, que lo podemos estar repasando continuamente porque no genera un gran esfuerzo, digamos. Y bueno, este quinto acuerdo lo viene a explicar cada concepto desde otro lugar, un poco más actual, si bien ya estamos en 2023, pero sí se nota esa transición y bueno, y con la mirada también de su hijo, que es una mirada totalmente diferente a la de él. Recordemos que los maestros de don Miguel Ruiz fueron su padre y su abuela, que eran chamanes, nahuales, y bueno, en este caso, el maestro de don José Ruiz, o sea, el hijo de Miguel, pues es Miguel. Pues vamos a ver cómo les quedó el libro, ahora que está más modernizado. Y en resumen, si quieren ahorrar, pues lean este, van a tener los conocimientos. Y sí, también uno cambia. Yo que digo que lo había leído hace mucho tiempo y lo volví a leer, te dice otras cosas, otras herramientas según tu situación actual. Entonces, bueno, está bien tenerlo ahí en su cajón para estarlo repasando cuando uno pueda. Es una buena inversión. De hecho, la introducción es muy similar. Toda esta parte introductoria que explica lo de los toltecas, de dónde vienen, todo eso es similar al libro de los cuatro acuerdos. En resumen, los toltecas era una civilización muy fregona, muy fregona, de pura gente inteligente, de filósofos, de gente que se dedicaba como a pensar, como con mucho corazón. Y todos los conocimientos de ellos están resumidos en el otro libro, pero ahorita ya además modernizado. Acaban de agarrar el disco duro y le pusieron unos tres, cuatro programitas y está poca madre. Sí, y el concepto nuevo que se introduce y es muy recurrente a lo largo del libro, él dice que tolteca significa artista. Entonces, es la mirada de un artista, vengamos a llamarlos, y él nos llama a todos artistas porque somos creadores de nuestra historia. Pues justamente con eso lo ligué. Artista es una persona que crea, la creatividad está ligada con la infancia y es recuperar nuestra esencia de cuando somos niños antes de que nos domestiquen por completo. No, yo rápido para los resúmenes, ¿eh? Este libro, no sé si no lo escribiste tú, amigo, y te hiciste pasar por él, porque la verdad, yo te dije, es tal cual tu pensamiento. Bueno, vamos a ver, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del primer acuerdo que es ser impecable con tus palabras? Bueno, el poder que tienen las palabras, ¿no? La fuerza que tienen las palabras para crear o para destruir. Entonces, la impecabilidad de las palabras es algo que uno lo entiende, pero cuando realmente tomas toda la dimensión, uno se da cuenta que es un poco difícil por todo este adoctrinamiento que hemos tenido desde niños. Pero eso, o sea, lo que más me llamó la atención es el poder que tiene la palabra para crear y para destruir. Y para transformar cualquier cosa. Literal, nosotros podemos cambiar cualquier cosa, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención de que habla, ok, si las palabras y es bien importante y es un don, habla de hablar con verdad y con amor, que esto es algo que creo que es algo, una nueva adquisición que es bonita. Creo que a lo que se refiere también es un poquito que sí, se habla mucho de que las palabras son mágicas, pero pues tú no puedes hablar únicamente si no estás conectado esas palabras con la emoción. Tú puedes decir un te quiero mucho, simple y sencillamente decirlo, pero si no lo sientes no tiene la misma magia que si ese mismo o te quiero mucho viene desde el corazón, viene con verdad y se siente diferente, ¿no? Es como digamos la gasolina para que la magia surja. Bueno, sí, es que aquí en este libro también explica los conceptos de lo que es verdad y lo que es un sueño, ¿no? Todo lo que nosotros, todo lo que nuestro pensamiento va creando desde que nacemos, todo este conocimiento que adquirimos desde el mismo conocimiento científico, él llama que no es la verdad, ¿por qué? Porque hablamos de que este conocimiento que nosotros representamos es un reflejo de la verdad auténtica, pero la verdad auténtica es, entonces no necesita ser definida. Cuando la definimos, nos alejamos de la verdad porque en realidad estamos definiendo el reflejo que nosotros estamos viendo de algo real. O sea, aquí es donde se empieza a poner un poquito complejo, por eso es lo que les digo que es un poquito más, en algunos momentos más difícil de comprender, pero con un simple repaso todo queda claro. Pero entonces hace esta diferencia, este sueño que nosotros creamos, el sueño del mundo y el sueño propio, y todo este conocimiento que está en este sueño colectivo, no es real porque está definido por un reflejo, que volvemos a lo del espejo. Por ejemplo, cuando tú te reflejas en un espejo, lo que estás viendo no es la verdad. Estás viendo justamente tu reflejo, pero no es un reflejo que puedas tocar o medir. O sea, cuando tú tocas el espejo, lo que estás tocando es el espejo, no te estás tocando a ti. Entonces, es una aproximación a la verdad, todo el conocimiento que hay en este sueño colectivo. No eres tú. Se parece a ti, pero no eres tú. Exacto. Es tu imagen, no es tu esencia, no es tu alma, no es tu espíritu. Y bueno, obviamente también tener mucha conciencia que todo lo que hablamos se puede convertir en nuestra contra o contra otras personas. Puedes terminar haciéndole daño a las personas. Por lo tanto, si tú hablas con verdad y con amor, no vas a estar preocupado en estar fregando a otras personas, ¿no? ¿Perdón? Que si tú hablas con verdad y con amor, no vas a estar preocupado en fregando a otras personas. Porque es lo que dice aquí. Si tú hablas mal, o si ves aventar cosas de brujería que le llama o hechizos, pues te va a volver a ti eso y va a fregando a otras personas. Pero si tú hablas con verdad y con amor siempre, pues no vas a estar preocupado por eso. O en resumen lo que yo digo siempre. Quien crea no destruye. Una persona con una esencia creativa, que la creatividad tiene que ver con el amor y con la verdad justamente, nunca va a pensar en destruir porque no es parte de su esencia. Pero es que nos metemos de vuelta en este momento complejo de qué es verdad y qué es no. Entonces, ¿qué es hablar para ti con verdad? O sea, lo que dice el libro. Con la que es mi verdad. Claro, pero tu verdad no es la verdad absoluta. La única verdad absoluta que existe, según Don Miguel, es nosotros, es la vida, es la luz, es ser, es el intento. Sí, pero creo que la verdad tiene que ver con tu verdadera esencia. Con que seas auténtico, pues. Ah, sí, sí, sí. Con que no finjas. Exactamente. Esa es lo que voy a hacer. Con verdades, con lo que viene de tu corazón. Exacto, que no hables con el sentido de complacer o de dañar al otro, sino que hables con con tu esencia misma. Sí, con verdad. O sea, ¿con quién eres tú? Que al abrir tu conciencia, esa verdad, pues, es más cercana a la verdad. Exactamente. Verdades y no verdades, pero bueno, ya. Si están hechos nudos, no se preocupen, porque ahorita les vamos a desatar la trenza. Llegamos al paso número dos, que ya habíamos visto. Es importante que vean la reseña de los cuatro acuerdos. Si están viendo esto, pues también pueden ver la reseña de los cuatro acuerdos, donde estamos profundizando más en cada uno de estos cuatro puntos, porque ahorita nos vamos a enfocar en el quinto. El segundo, que no te tomes nada personalmente, me llamó muchísimo la atención, porque puso el ejemplo que yo puse en la anterior reseña, lo de las películas. Ah, me estás preguntando a mí, sí. No, no te pregunto, estoy diciendo eso justamente. Yo te dije, amigo, yo te dije que por eso que, no sé si no lo escribiste en otra vida tú o qué, o le pasaste el conocimiento a don Miguel. Llegaron los toltecas de aquí a darme unos talleres. Sí, eras tolteca en otra vida. Exactamente, fíjate lo importante que es eso. Para que no te tomes nada personal, es, ahora sí que tú que eres actor, tienes que decirnoslo. Cuando tú te contratan para hacer un personaje, ¿qué es lo que tienes que hacer como actor? No juzgar al personaje. Ok, no juzgar al personaje y entender que únicamente le estás prestando tu cuerpo, ¿no? Exactamente. Que no eres tú. Que le vas a poner una parte de ti, pero que no eres tú. Que tienes que entender que el personaje piensa diferente a ti, actúa diferente a ti, y no eres tú, es únicamente tu cuerpo. Eso sucede. Cada uno de nosotros tenemos una película dentro de nuestra cabeza donde somos los protagonistas y les damos los personajes a las personas que nosotros queramos. Entonces, si una persona en su película quiere ponerte como el villano, como una mala persona o como lo que le dé su gana, pues no eres tú, es el personaje que esa persona en su película te está dando y por eso ya no te tienes que enojar porque entiendes que no se trata de ti, se trata de su propia película, de sus propias ideas, de lo que él o ella quieren que pase y así ya como que te vale. Claro, él en esta parte lo explica de una manera muy gráfica y es, por ejemplo, vas al cine. Imagínate que vas al cine, entras a una sala a ver la película y dentro de la sala hay una sola persona. Esa persona, cuando tú ingresas a la sala, ni siquiera se da cuenta de que tú estás ahí o de que estás ingresando. Entonces empieza la película y te das cuenta que la película es tu vida y que en esta vida tú eres el protagonista y de repente aparecen personajes secundarios como puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, tu sector del trabajo, la escuela y entonces empiezas a ver que que la representación de ese personaje es la historia que tú te creaste y el actuar de estos personajes secundarios están basados en tu historia y en tu perspectiva o en tu percepción de la vida de ellos que no es la real, es tu percepción. Entonces imagínate que que te paras de esta sala y te vas a la sala que está al lado a ver otra película y entras a ver la película y te das cuenta que es la película de la otra persona. Y que tú eres el malo. Exactamente. Y que en esta película tú no te desempeñas igual que en la película que estabas viendo que era la tuya. Tú te ves de una manera diferente, reaccionas de una manera diferente. ¿Esto por qué pasa? Porque no estás viendo tu historia, te estás viendo a ti desde la historia de otra persona más que puede ser tu mamá que tiene su historia, tu papá que tiene otra historia y así con tus amigos, con tus familiares y con todo el mundo. Y que muchas veces en otras historias están hablando desde la ansiedad, el dolor, las preocupaciones de sus propios chamucos que uno también tiene. Entonces, pues bueno, por eso una figura pública puede ser amada por mucha gente y odiada también por muchas otras personas. Y no es que la persona sea bipolar, es que cada quien lo ve de acuerdo a su propia película. Yo decido que este artista en la película de mi vida es lo más maravilloso del mundo y la otra persona decide que en su película es la peor persona del mundo. Exactamente. Sí. Y bueno, él también nos dice en este ejemplo que por ejemplo cuando tú estás viendo tu película y dentro de la sala está tu otro yo digamos viendo esa película que ni siquiera se entera que tú estás ahí es para graficar esta dualidad de que él habla. De que tú eres uno y eres otro. Ese otro es tu pensamiento, tu conocimiento, tu adoctrinamiento, tus creencias, todo lo que fuiste acumulando o lo que te dictaron desde que naciste. Porque cuando tú naciste ya estaba todo dictado, ya estaba todo hecho o ya estaba todo más o menos todo el conocimiento que te transmitieron ya estaba acordado entre todos. Eso no significa que sea verdad. Entonces esta persona está inmersa en la película y no se entera que tú estás ahí porque justamente está adoctrinada y está solamente prestando atención a lo que le enseñaron a hacer. En cambio tú eres otra cosa. Eres vida, eres luz, eres parte de todo, parte del universo, parte de toda una galaxia. Porque él nos habla también en este libro que nosotros venimos de un todo y en esta etapa que la complementamos con un cuerpo se hace esta dualidad. Pero cuando nosotros morimos volvemos a ser parte de un todo otra vez y volvemos a ser verdad. Volvemos a ser algo que no necesita ser explicado porque él dice la verdad no necesita que creas en ella para ser, ¿verdad? Sí, en cambio la mentira sí necesita que tú creas en ella para poder seguir siendo mentira o para poder seguir siendo una verdad a medias. Pero bueno, ahí voy yo con mis ejemplos frívolos porque quiero que así la gente los pueda entender. Vamos suponiendo que tu vida es tu cuenta de Twitter y que todas las seguidores o la gente que te ve en Twitter o ahora ex o equis es la gente que te conoce. Yo lo he dicho, a veces yo leo las cosas que dicen de mí y me caigo gordo. Pero entiendo que quien te cae gordo es ese personaje que la gente puede ver y no eres tú. Entonces cuando entiendes que no eres tú pues dices pues también me cae gordo ese poncho del que hablan aunque no sea yo porque de repente resulta que hasta alcohólico soy. Dicen unas cosas que dices no tienen idea o sea no tienen idea de lo que están diciendo pero tiene que ver con la percepción de cada persona. Cuando entiendes y también la gente que te halaga y que piensa que eres lo máximo dicen no me han visto o la gente que piensa que estás horrible o que estás guapo cada quien te ve de la forma que quiera y no tienes que tomártelo nada como si fuera verdad porque la verdad al menos en esencia tú la conoces. Nadie te va a poder conocer como tú. Entonces cuando entiendes eso volvemos a lo mismo ni los halagos ni los insultos te tienen que doler porque es parte de ese personaje creado al que cada persona le da su historia ¿no? Sí, yo creo que también cabe aclarar y lo pensé muchísimo cuando comencé a leer este libro que también responde a una de las preguntas filosóficas más grandes que ha habido este pensamiento que hablaba Descartes o Descartes que era pienso luego existo según don Miguel Ruiz es existo luego pienso que le lleva totalmente la contra a Descartes ¿por qué? porque nosotros primero somos somos vida somos luz somos un intento en el momento que le ponemos el pensamiento le ponemos el conocimiento ya dejamos de ser nosotros entonces por eso es que yo lo doy vuelta vamos a ponerle alma alma y pensamiento tú no podrías pensar si no tuvieras alma o si no estuvieras vivo para caer pronto primero tienes que estar vivo para poder pensar y no al revés no si piensas te haces vivo entonces eso es lo más importante entender que primero estar vivo es ser esta esencia o esta parte de luz que yo lo voy a poner un poquito como si fuera el alma y necesitas primero estar vivo para poder pensar ¿o no? es que en el momento que empiezas a pensar ya dejas de ser porque lo tenemos que ver desde esta manera hay dos mundos el mundo que creamos que es el mundo del sueño que es donde todos tuvimos acuerdos y acordamos determinada información pero toda esa información que acordamos por más que ahorita yo te diga como a mí siempre me gusta que todo esté basado científicamente segundo Miguel Ruiz por más que esté basado científicamente en evidencia empírica no significa que sea la verdad porque es una interpretación aproximada a la verdad que nosotros le damos nosotros estamos interpretando el reflejo del espejo no estamos interpretando la imagen real que está en el espejo sí como cuando la gente pensaba que la tierra era plana o hay mucha gente que sigue pensando y dicen así es la ciencia ya dijo que la tierra es plana y después pues no que resulta que no él justamente da ese ejemplo ¿en serio? él da el ejemplo de la tierra plana donde hace unos cuantos siglos atrás la gente tenía certeza y tenía verdad de que la tierra era plana pero con la evolución del conocimiento nos hemos acercado o hemos acordado de que ya no es de esa manera y por ejemplo te dice ponte imagínate tú que ahorita te vas al siglo XIV pero te vas con esta mente con este conocimiento con este pensamiento y con toda esta información acordada que tenemos en estos siglos las personas que te escuchen hablar en esa época lo más probable es que te acusen de brujo te aten en un palo y te prendan fuego porque ellos no tienen la capacidad del entendimiento y tienen otros acuerdos totalmente diferentes a los acuerdos que tenemos nosotros como Diana Salazar no sabes quién es es una filósofa griega no es una telenovela Lucía Mena pero bueno es para poner un poquito los ejemplos ahora también quiero aclarar yo si quiero ser bien honesto yo leí únicamente el quinto acuerdo por cuestiones de tiempo Germán sí sí leyó todo el libro completamente y ahorita estamos bueno obviamente navegando con estos primeros cuatro acuerdos y ya en el quinto vendrá el debate de lo que yo ya más o menos le estuve leyendo pero por lo pronto está interesante sí antes de ingresar también lo nuevo de este libro es la descripción de los símbolos que los símbolos básicamente es la evolución de nuestro idioma el idioma que acordamos hablar o desarrollar o entender por ejemplo nosotros los emojis exacto es el español castellano pero antes del español o de este símbolo para nosotros estaban los jeroglíficos las imágenes un símbolo que representaba una acción un pensamiento un comportamiento que vuelvo a esto no es la verdad es una aproximación o una interpretación nuestra de la verdad pero nosotros acordamos para poder entendernos un idioma una serie de signos porque para qué fue creado el tema de los símbolos el tema del idioma cuando por ejemplo tú tienes una experiencia o una percepción y quieres transmitirla a alguien o quieres transmitir tu conocimiento la única forma de poder transmitir o de que esa persona llegue a tener una aproximación a lo que tú viviste es explicándoselo con tu lenguaje con tu símbolo entonces por ejemplo también da el ejemplo de que si nosotros ahorita con Poncho nos vamos a Japón nos vamos al futuro no vamos a entender nada y no vamos a entender sus acuerdos porque los acuerdos de ellos son diferentes y vamos a juzgar su cultura su comportamiento su forma de vestir describir exacto porque no no estamos de acuerdo con esos acuerdos pero una vez que tú empiezas a estudiar en base al conocimiento su idioma empiezas a entender estos símbolos diferentes a los tuyos inevitablemente empiezas a entender su comportamiento su cultura y te tienes que sumergir en ella entonces empiezas a ver esta dualidad que hay entre tu cultura y la de ellos pero te sumerges en la de ellos y ya empiezas a entender su simbología si volviendo un poquito a mi ejemplo frío lo que me encanta es un poquito los emojis los emojis surgen porque hay cosas que ni siquiera te pueden explicar con palabras que nada más ves una figura y esa figura te puede transmitir una emoción que cada quien lo interpreta de diferente manera es situado como a través de los emojis se puede materializar de una forma universal los sentimientos hasta la personalidad de la persona que te están viendo ese emoji si porque no tienes que saber el idioma de la otra persona porque el emoji te habla por si solo y tiene mucho que ver con la cabeza de cada quien o sea una persona inocente pues va a decir es una berenjena otra persona que no sea tan inocente va a pensar que es otra cosa pero tiene que ver tiene que ver con la interpretación que cada quien le dé a un símbolo tiene que ver con la historia que cada quien tiene en su mente así que vean los símbolos como cada quien le guste y venimos al punto número 3 que es tú no hagas suposiciones ¿qué opinas de este? es que volvemos a lo de la historia él siempre se encarga en este libro de recordar la importancia del primer acuerdo porque el primer acuerdo va muy relacionado con el segundo y con el tercero de hecho él dice en una parte ya avanzada del libro que el primero el segundo y el tercer acuerdo son parte del sueño que creamos y que acordamos en cambio el cuarto acuerdo es lo más próximo a la verdad entonces no tomarse nada personal estamos hablando si no hagas suposiciones no hagas suposiciones en resumen no conoces el guion de la otra persona entonces no andes inventando y yo creo que va a pasar no, no conoces el guion de las otras personas entonces no andes inventando si no conoces el guion o para acabar pronto es como también cuando las personas se ponen voy a dar una información sobre una noticia y no sabes nada no tienes el guion no te has puesto a investigar no has preguntado como puedes hablar de algo de lo que no conoces así de absurdo es que así somos nosotros nos ponemos a hacer unos guiones e inventamos unas historias cuando lo más fácil es preguntar en lugar de andar creyendo cosas que no tienen nada que ver si en este acuerdo él lo explica desde por ejemplo no te hagas suposiciones él dice verdad o ficción qué es lo que realmente tú percibes de eso o sea básicamente nosotros creemos algo inexistente creemos una ficción porque ni siquiera el otro o sea o pasémoslo a uno ni siquiera uno se conoce como para encima por la historia que está contando la otra persona tú ya te crees que lo conoces o ya crees que es de determinada manera apenas si te conoces a ti vas a conocer al otro y como dicen aquí hay que hacer todo esto desde la confianza y el amor y no desde los miedos y las inseguridades por ejemplo si tú estás en este momento con tu novia y la ves que está muy seria pues si estás desde la confianza y el amor le vas a decir ¿qué te pasa? te siento triste ¿te puedo ayudar en algo? pero si estás desde los miedos y la inseguridad no, ya está pensando en otro seguramente no, el otro día vi que volteó a ver a alguien con un carrazo y estoy seguro que me va a mandar a la fregada y me la va a pagar entonces ya tienes cara de fuchi y no sabes ni por qué capaz que en ese momento lo único que pasaba es que tenía un cólico y se sentía mal y eso preguntándole te hubiera dicho ¿sabes que tengo un cólico y me siento mal? entonces ya vas la consciente le das algo para que esté a gustito le llevas un tecito y está todo relajado eso sucede siempre cuando nuestras suposiciones ¿de dónde vienen las suposiciones? de un lado oscuro que es los miedos y las inseguridades o del lado amoroso que si lo haces desde el lado amoroso siempre vas a preguntar si quieres algo pídelo sí pues él también lo llama la digamos como yo diría la desnudez de una comunicación clara el no dar nada por cierto y comunicarte de manera auténtica simple y pues el que pregunta preguntándose llega a Roma sí en resumen no hay que tener el cerebro retorcido hombre si todo está bien fácil ¿para qué te vas haciendo más trenzas en la cabeza y en el cerebro cuando no lo hay? ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? y recordemos que el pensamiento no somos nosotros no así que vamos al punto número 4 da siempre lo mejor de ti eso lo dice muy cierto dar lo mejor de ti es diferente en cada persona y lo platicaba el otro día con Elizabeth le decía bueno es que tú dices yo doy todo en las relaciones ¿y por qué tú no das lo mismo? pues porque cada persona es diferente a lo mejor es como si yo te dijera vamos a hacer un negocio y yo quiero meter un millón de dólares y tú me dices oye pues yo no más quiero meter 100 mil pesos no un millón de dólares porque yo quiero no pues yo no más quiero meter 100 mil no 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 ¿por qué? entonces no me quieres igual hay que tener cuidado porque hay que entender que cada persona es diferente y cada persona da lo que tiene entonces cuando entiendes eso y no mires a los demás como tú te mides también es mucho más relajado hay que entender eso tu máximo esfuerzo no es el máximo esfuerzo de los demás exactamente y tu máximo esfuerzo no va a ser igual todos los días y aquí está la clave o sea por ejemplo el autor habla que hay veces que tú no tienes claras las cosas o que estás cansado entonces tu máximo esfuerzo no va a ser el mismo esfuerzo que un día que te sientas mucho mejor pero la clave está en si bien no tienes la claridad o no te sientes bien o estás cansado dar el máximo absoluto que puedas en ese momento que tal vez en el 100% de tu máximo esfuerzo en ese momento tal vez era un 20 un 30% un 10 un 1% como hablaba los hábitos atómicos pero en ese momento basado en cómo tú estás es darlo todo es dar el 100% por más que sea el 1 o el 20 sí pero también a ver uno tiene que aprender a respetar a otras personas porque qué sucede y eso sí para que lo vayamos entendiendo y pasa mucho en las relaciones personales o de pareja lo voy a poner tal cual que y por qué no das más y por qué no das más y a lo mejor otra persona está dando el 100% y cuando pero por qué no das más y por qué no das más pues a lo mejor va a decir es que sabes que si mi 100% ya no es suficiente y no tengo más que dar pues me voy o me desaparezco porque no puedo dar más de lo que ya estoy dando y para ti si siempre das mi 100% para ti es poco entonces me hace sentir que no soy suficiente y mejor me voy a ir cuando la otra persona a lo mejor si hubiera entendido eso hubiera disfrutado lo que estaba recibiendo en lugar de estar exigiendo algo que ya no te podían dar ¿no? Sí, además es que ahí entramos en el tema de la comparación y Miguel y José nos hablan de liberarnos de esta comparación porque ya tenemos claro en la parte inicial del libro y en los cuatro acuerdos que el esfuerzo máximo que está haciendo esa persona de la cual nosotros nos estamos comparando es su historia es su sueño son sus creencias son todos los acuerdos que él llegó con su círculo con la sociedad con con todos entonces él está dando su esfuerzo en base de tu historia entonces tú no te puedes comparar nunca porque esa historia no es la tuya tú tienes una historia propia y solo te tienes que preocupar en ella sí o también a ver hay que dar sin pensar en qué vas a recibir a cambio porque si no lo que sucede en muchas ocasiones es que puede la gente dar mucho dar mucho o damos mucho damos mucho damos mucho y después resulta que la otra persona ni siquiera se enteró en qué momento te debe hasta la vida y cuando no es así pues lo que das tienes que darlo y ya punto se acabó y si no regresa pues lo diste porque quisiste darlo y nació de ti y no puede estar endeudando emocionalmente a las personas a que te respondan por todo lo que tú diste porque es una forma también como determinada amarrando a alguien que no es justo para ninguna persona ¿no? sí y él también habla en esta parte de que la práctica hace al maestro entonces cuando nosotros dejemos de preocuparnos en cuánto estamos dando y simplemente nos preocupemos en dar lo máximo este me perdí porque uno va a estar bien o sea si uno se preocupa en dar lo máximo no va a haber frustración por favor a la gente que siempre me critica porque me pierdo es mucho el conocimiento es muy difícil seguirle el ritmo a esta mente que va muy rápido de poncho mi mente va un poquito más lento y a veces cuando él está hablando yo me pongo a ver mi resumen entonces por eso me pierdo y bueno les quiero explicar para que no se estresen no es que Germán Germán es más estudioso y más disciplinado yo tengo un resumen y él tiene el suyo y yo no yo estoy yo no más hablo yo no más hablo hablo y hablo y doy ejemplos ahí medios burros pero bueno en resumen creo que es mucho eso da lo mejor de ti sin esperar nada a cambio en resumen creo que podría ser eso porque tienes que entender que las otras personas no son tú para acabar pronto no son tú y en muchas ocasiones a ver vamos suponiendo si yo doy un millón de dólares y la otra persona te da una paleta y tú estás contento con eso porque para ti emocionalmente es igual el millón de dólares que la paleta está bien porque es una negociación justa lo importante es que tú entiendas qué es eso todo tiene el valor que tú le quieras dar únicamente el ejemplo de los papás que es como el más fuerte es que yo te di la vida hay papás que dicen eso entonces se supone que los hijos ya no deben de vivir para dedicarle también la vida a los papás o están los papás que dicen sabes qué yo te di alas para que vueles y disfruto viendo tu vuelo ¿no? sí justamente con ese tema la realidad es que nosotros no le debemos nada a nadie porque nosotros no decidimos nacer es muy probable que lo hayan decidido ellos entonces ellos tienen todo que agradecernos a nosotros pero ojo no nos confundamos esto no significa que cumplamos un rol de estar pidiendo todo el tiempo porque somos la bendición de nuestros padres tenemos que ser conscientes de que nosotros no pudimos nacer fue un deseo de ellos pero tenemos que agradecer esta instancia aquí y tenemos que disfrutarla volviendo al anterior donde me había perdido que me vuelvo a perder otra vez ¿cuál es la diferencia entre que un sueño se quede en tu cabeza y un sueño se convierta en realidad? la acción exactamente por ejemplo todo lo que nos rodea primero fue creado en el sueño de alguien y solo la acción lo llevó a cabo por ejemplo un arquitecto toda la arquitectura o el edificio ahorita donde estamos este edificio primero empezó en la imaginación o en el sueño de alguien y solo con la acción lo convirtió en realidad entonces también es muy importante el concepto de la acción todo lo que nosotros deseemos o soñemos solo la acción lo va a poder llevar a la realidad si porque miren buenas ideas tiene todo el mundo y las buenas ideas no facturan para cada pronto hay que hacer que tus buenas ideas se lleven a cabo y como se llevan a cabo con la acción porque luego pasa que muchas personas dicen yo me merecería eso que tiene esa persona porque yo soy más inteligente o soy más guapo o tengo mejores ideas o es acción simple y sencillamente es tener la idea pero también poderla llevar a cabo para que sí para que no se queden yo lo veo creo que la palabra es muy fuerte pero es como si fuera un embarazo la diferencia entre dar a luz y que se pierda el bebé es precisamente ese proceso de cuidado durante los nueve meses y el parto hacer todo este trabajo de parto y ayudar a que vaya creciendo una vez que da a luz acompañarlo durante mucho tiempo eso sucede con todas las ideas que tenemos tenemos que hacer que este proceso haga que crezcan fuertes y sanas cuidándose durante el embarazo y posteriormente cuando nacen si muchas veces no llevamos a la acción porque nosotros queremos que todo sea perfecto en todas en todas estas pláticas hemos estado hablando mucho del concepto de la perfección de si existe o no existe en el pensamiento de don Miguel Ruiz él habla de lo que es o sea nuestra verdadera esencia nuestra luz nuestro intento nuestra vida que es verdad es en el único lugar donde existe la perfección en nuestro sueño colectivo en este sueño que creamos en estos acuerdos que creamos entre todos no existe la perfección pero nosotros en una esencia pura en esta luz que nos originó somos perfectos al igual que es perfecta la tierra que es perfecto un animal que es perfecto cualquier persona que esté en este ámbito por ejemplo en esta parte también habla de las personas tal vez que nacen con discapacidad con alguna malformación que nosotros lo llamamos imperfectos y él dice es imperfecto para quién para los acuerdos que establecimos todos de que es imperfecto porque para la creación misma para lo que es la vida para lo que es la luz ese ser es perfecto todo es perfecto porque es para acabar pronto exacto todo es perfecto porque así debe ser inclusive las enfermedades los malos momentos son perfectos porque es a lo mejor eso que es necesario para que uno vaya aprendiendo o madurando o hay cosas que no podrías entender solamente leyéndolas tienes que vivirlas y una vez que las puedes pasar o que transcurres por esos caminos es que puedes hacerte más fuerte o más sabio lo que digo yo siempre hay que cuidarse de los buenos momentos donde uno más tonterías hace los malos momentos son perfectos porque siempre te vuelven más fuerte y más sabio y nos llevan a nuestra esencia a lo que somos de hecho aquí en este libro él dice que nosotros venimos aquí para recordar realmente quién somos y cuando recordamos realmente quién somos o tenemos esta conciencia más amplia es que realmente podemos disfrutar y podemos crear el cielo en vida o el infierno en vida entonces nosotros siempre fuimos y vamos a seguir siendo nuestra verdadera esencia siempre va a ser pero en este cuerpo mortal que tenemos y en esta etapa en la que estamos viviendo solo va a ser un instante en toda la eternidad de la existencia del universo entonces tenemos que encargarnos de disfrutarlo de ser feliz y de que nuestros pensamientos o nuestros sueños siempre manipularlo para el lado de la felicidad porque nosotros somos nuestros propios creadores nosotros somos Dios ya viene otro concepto frívolo de esos que me encantan a mí todos sabemos que o tenemos esta idea de que para poder ser muy felices hay que ser ricos y yo estoy de acuerdo con eso solamente hay que volver a interpretar cada uno de nosotros cuál es el concepto de riqueza porque tal vez riqueza es salud tal vez riqueza es tener a la gente que quiere cerca tal vez riqueza es que haga lo que te gusta tal vez riqueza todos tenemos diferentes ideas y hay que buscar siempre la riqueza espiritual mental emocional hay que estar buscando todo el tiempo trabajar llevar a la acción precisamente para poder lograr todo eso que no sea de ay estuve corriendo 20 vueltas a la cuadra porque di mi máximo esfuerzo no pues también tener una estrategia tienen claro a dónde vas o sea para que no llegues al mismo lado hay que hay que buscar que la acción también tenga un poquito de estrategia pero ya nos fuimos a otro lugar si volvemos al tema del cuerpo él lo habla como nuestro templo como una herramienta que nos ayuda a transitar esta etapa mortal este mejor o peor entonces tenemos que cuidar tenemos que cuidar nuestro cuerpo para que esta transición o esta etapa que estamos viviendo pues sea de la mejor manera y llegamos al quinto acuerdo lo que estábamos esperando que es sé escéptico para aprender a escuchar exacto todo lo que acabamos de decir no nos crean esto es mentira nada más escuchen escuchen en resumen es dale el avión a todo mundo que al cabo la verdad la tienes tú exactamente qué forma de simplificar ya se acabó el libro gracias no es cierto yo también lo veo mucho como no hay no no hay que estar necios que es lo que siempre hemos dicho a que ya somos dueños de la verdad absoluta hay que estar siempre abiertos a aprender y escuchar a las otras personas escuchar entendiendo que no están hablando de su propia historia pero también es como una forma de poderte enriquecer y de poder coexistir socialmente que es lo que yo te decía de nada te sirve tener todas tus ideas y pensar que tú ya estás en lo correcto si no te hables escuchar a otras personas y poder también escuchar a otra persona puede ser también una forma de empatizar y de que puedas utilizar la magia de tus palabras para poder tener un mejor efecto al haber escuchado y de poder hacer equipos para lograr el máximo esfuerzo metas en común y de poder tener esta comunicación cada que no tenga suposiciones exacto de hecho él en esta parte hasta dice no me crean a mí no crean a todo lo que les estoy diciendo crean o quédense con lo que les resuene con lo que ustedes sientan que que le es lógico o o que ustedes también sentían que era así porque lo que yo les estoy contando lo que les estoy transmitiendo transmitiendo está basado en mi sueño en mis creencias y en mi historia que volvemos a lo mismo es una interpretación del espejo de la verdad es una interpretación que él le da a la verdad entonces es muy importante como les comentábamos siempre con la reseña de los libros que tomen lo que les sirva lo que les resuene que no se fanaticen o que no absorban todo el conocimiento que nos da un libro sino todo lo que nosotros en lo que en lo que nos resuene interiormente a nosotros en lo que nos se nos haga se nos haga natural yo por ejemplo antes de empezar a grabar hablaba con Poncho y le decía este libro me hizo recordar todo lo que yo pensaba que era la vida cuando era un niño y es básicamente lo que lo que nos dice como conclusión final de este libro que es volver a esa etapa antes de la domesticación y fíjate como yo también lo entiendo ahorita hay unas frases muy matonas escucha no para ver como vas a demostrar que tienes la razón escucha para aprender para escuchar nada más simple y sencillamente no te sientas dueño de la verdad ni quieras escuchar para decir no tú tienes tú no estás mal tú no sabes lo que estás haciendo porque aquí dice cuando escuchas con el corazón aún entendiendo que tú tienes que respetarte no vas a juzgar a las personas que eso es bien importante si tú respetas lo que están diciendo vas a respetar su postura porque vas a entender que es parte de su película que no te tienes por qué meter y no vas a juzgar que creo que eso ahorita con todo lo que estoy haciendo yo con lo de las víctimas pasa mucho todo mundo juzga y todo mundo las ataca porque no han escuchado su historia tal vez cuando escuchas y aquí viene otra palabra que no se ha mencionado ahorita y logras empatizar que tiene que ver con aprender a escuchar logras empatizar vas a poder respetar su historia y por lo tanto no juzgarla sí porque cuando tú tienes conciencia de que la otra persona está actuando o está hablando en base a su sueño y a todo lo que venimos hablando tú no lo sientes o lo transmites literal como antes sino ahorita tienes una conciencia más amplia y entiendes por qué la persona está diciendo lo que dice o por qué hace lo que hace y si no te lo tomas personal y si no supones nada entiendes de dónde viene todo este pensamiento por ejemplo en esta parte él habla del poder de la duda y volvemos también a las preguntas más importantes o más fuertes de la filosofía el dudar de todo todos los filósofos lo decían dudar absolutamente de todo por ejemplo él también en esta parte él utiliza muchos ejemplos de la biblia pero no utiliza la biblia como algo literal utiliza a la biblia analizando los símbolos que hay en la biblia entonces por ejemplo en esta parte comenta el tema del árbol de la vida Adán y Eva y cuando comieron del árbol del fruto prohibido de la manzana ¿por qué comieron del fruto prohibido? porque dudaron ¿qué dudaron? esta serpiente les hizo creer o les hizo una simple pregunta les dijo ¿quieres ser ¿quieres ser o quieres sí ¿quieres ser como tu Dios creador? y entonces a ti te entró la duda y dijiste sí Adán dijo sí yo quiero ser Dios entonces comió de esta manzana prohibida pero la mentira estaba en que nosotros ya éramos Dios de antes claro entonces ahí estuvo la manipulación que nos hizo salir de la verdad y entramos al mundo del conocimiento comimos la manzana creímos en esa duda pero al mismo tiempo el autor nos dice que esa misma duda que nos sacó de la verdad y nos metió en este sueño acordado por todos también es la que nos puede sacar y regresar a la verdad si hablando del respeto dice hay que escuchar atentamente pero eso no significa que vas a darle lo que quieren en resumen como cuando uno dice yo te respeto que significa creo que estás medio tonto pero no no es cierto hay que escuchar simple y sencillamente nada nos quita escuchar y hay que entender que todos pensamos diferente y no hay que querer imponer nuestra forma de pensar es como pasa mucho en las en todo en la vida en general o sea esto debe ser así y deben de pensar de esta forma ¿por qué? ¿no? ok ya te escuché yo respeto lo que tú piensas también respeta lo que yo estoy pensando ¿no? si exactamente aquí tengo mira la sección destaca bueno el arte de escuchar como una habilidad fundamental para aplicar el quinto acuerdo escuchar no solo implica recibir información sino comprender y asimilar la perspectiva del otro sin prejuicios esto promueve una comunicación auténtica y fomenta una conexión escucha para aprender escucha para aprender no para demostrar que tienes la razón y aquí hay algo que dice muy fuerte eso sí me llamó muchísimo la atención dice ¿y qué tal que todo lo que hemos aprendido no es verdad? en resumen hay que desaprender para aprender dice imagínate lo que es tener un cadáver y estarlo cargando todo el tiempo contigo imagínate lo pesado que es lo cansado que es que ya empieza a apestar que te empieza a hacer daño y te empieza a podrir eso sucede con todas esas ideas obsoletas que tenemos que no nos hacen bien y que seguimos cargando durante mucho tiempo es estar cargando cadáveres que solamente nos están echando a perder se me vino la imagen a la cabeza y dije no puchi la voy a empezar a aventarlos sí imagínate si hubiéramos seguido pensando que la tierra era plana bueno aunque hay algunos ahorita terraplanistas que lo hicieron pero si hubiéramos seguido pensando que la tierra era plana y no hubiéramos implementado la duda pues no nos hubiéramos seguido acercando a la verdad que tal vez esta verdad que tengamos ahora no es la verdad real pero es una aproximación o interpretación de la verdad sí o errores que cometiste hace 10 años que sigues cargándolo y porque ya hombre ya aviéntalo a la goma o sea ya pasó no sucede nada ve hacia adelante todos todos cometemos errores venimos aquí para aprender eso es clarísimo por eso exactamente es eso venimos aquí para aprender y para aprender que necesitas tener la mente abierta para poder recibir conocimientos y entender que nada es verdad porque la verdad está cambiando y adaptarlo a lo que tú crees simple y sencillamente es como un juego ¿no? eso también lo decía en los cuatro acuerdos y lo vuelve a decir ahora que nosotros nos podemos equivocar pero solo una vez no tenemos por qué castigarnos mil veces por el mismo error fíjate y lo hice algo bien fácil que es es más fácil ser nosotros mismos que intentar ser alguien más entonces si queremos ser felices pues tenemos que tener bien claro tener como esta búsqueda interna para descubrir quiénes somos en realidad y vivir conforme a eso porque si no si estás queriendo ser todo el tiempo que la gente quiere que seas pues va a ser muy desgastante ¿no? es como los realities los realities siempre los ganan las personas que son más auténticas porque la gente lo siente y lo vibra porque están bien con quien son y estas personas que todo el tiempo llegan queriendo fingir un personaje que no son para quedar bien con todo el mundo eventualmente revientan y terminan mandándolos a la fregada es una pérdida de energía o sea te aleja de todo lo que estamos explicando ahora de hecho Miguel y José lo que dicen es que el poder de de poder derrumbar una creencia o de una verdad acordada por todos te da más fuerza a ti porque toda esa esa fuerza esa energía que estás utilizando para seguir manteniendo esta creencia y esta verdad entre comillas acordada lo único que hace es desviarte entonces cuando rompes esta creencia ese poder vuelve a ti si hay que convertirnos en esos que siempre están dispuestos a ver un nuevo punto de vista a entender sucede mucho imagínate que hubiéramos tenido la misma mentalidad de hace 20 años habría muchas cosas que no hubieran cambiado evolucionado hoy por hoy que si creo que estamos despertando la conciencia que se habla mucho de que hay la generación de cristal pues no son generación de cristal es que simplemente antes normalizábamos muchas cosas que hoy no debemos normalizar las leyes hoy por hoy están cambiando adecuándose más a cosas que antes la gente siempre sencillamente tenía que vivirlas aunque no fueran positivas para nadie como el machismo como los abusos y no estaba legalmente todo esto viene con la evolución del pensamiento y con el hecho de estar abiertos a recibir nuevas ideas lo único vivir que es estar cambiando estar en movimiento todo el tiempo entonces si queremos estar vivos en realidad no podemos estar estancados con una idea o con una forma de pensar tenemos que estar todo el tiempo evolucionando para poder vivir exactamente y no solamente sobrevivir que es lo que ya habíamos dicho ¿no? Sí bueno él también en esta parte habla de por qué los conflictos por qué las guerras y que en definitiva también las guerras no se han terminado sino que se han modificado por ejemplo él decía que que alguien que fue a la guerra o que por lo general eran jóvenes ni siquiera sabían por lo que estaban peleando estaban peleando por una creencia o por un acuerdo de alguien más y ponían en vida en riesgo su vida este por una creencia que ni siquiera era de ellos mismos o que ni siquiera entendían Sí ¿y qué va a pasar con todo esto? vamos a aprender esto es bien importante aceptar a las personas exactamente como son sin cambiarlas lo cual no significa que si ves a alguien mal quieras ayudar a que mejore simple y sencillamente tienes que respetar la esencia de las personas y creerlas tal cual son que es un poquito se me vino lo de Guillermo del Toro y Pinocho que él decía ¿por qué su papá no lo quería siendo un muñeco de madera? ¿por qué a fuerzas quería que fuera un humano? entonces no lo quería él en realidad quería lo que él lo que él quería para él no quería Pinocho quería otra persona que no era Pinocho porque si lo hubiera querido lo hubiera querido tal cual como era un muñeco de madera no quería cambiarlo entonces y todo el tiempo Pinocho vivió mil aventuras diferentes porque quería ser quien el papá quería que fuera y no si tal vez hubiera sentido querido y aceptado desde un principio por ser este muñeco de madera hubiera tenido una vida muy feliz y no hubiera cometido tantos errores ¿no? pues sí es una manera muy no te digo que tus ejemplos están padrísimos porque son muy gráficos y los los relacionas con todo pero bueno ese es un ejemplo muy bonito y así se va a encontrar la paz cuando no queremos estar cambiando a toda la gente yo lo he dicho también todo el tiempo el único que tiene el poder de poder manipular la mente de los demás es el compadre este pelón de los X-Men si no eres el pelón de los X-Men si no eres el profesor Javier no quieras cambiar la forma de pensar de los demás acéptala si no vas a subir mucho no tenemos ese poder de estar haciendo que todo el mundo piense igual que tú entonces es enfermo pretender ser un superhéroe cuando no lo eres puedes platicar puedes llegar a acuerdos que eso está padre debatir aprender en conjunto y aprendernos juntos llegar a acuerdos pero no puedes cambiar la forma de pensar de la gente no somos el profesor Javier entonces así vamos a encontrar la paz hay que enfocarse en la película de cada uno de nosotros que no sea aburrida Dios dijo si estás tan ocupado hay muchas personas que luego están tan yo creo que su su película es tan aburrida que están viendo cómo hacen aburrida las películas de los demás o está tan fea su película que están viendo cómo hacen que la película de los demás esté fea porque si yo veo que mi película está horrible y ves una película que está poca madre su película pues vas a decir ah pues como la mía está horrible me voy a dedicar también a destruirla de otras personas y por el contrario si tu película está muy padre pues vas a querer compartir cómo estás logrando que esta película chida los demás la puedan hacer es parte de la naturaleza crear si ves algo que no está tan chido pues vas a querer siempre arreglarlo o sea creo que la esencia de la creatividad es querer siempre hacer que las cosas mejoran a como estaban si en esta parte también volvemos a otra pregunta filosófica o a otra frase filosófica en este caso creo que era Sócrates que no me acuerdo exactamente cómo es la primera parte la voy a acomodar que es eh cuanto más conocimiento tengo o cuanto más conozco sobre mí solo sé que no sé nada si porque en realidad lo que nos dice el autor que cuando cuando nosotros nos morimos en este plano o sea en este cuerpo no nos llevamos la ropa no nos llevamos nuestro dinero no nos llevamos nuestras propiedades ni siquiera nos llevamos nuestro conocimiento sí lo único que nos llevamos es la verdad nuestra luz nuestra esencia nuestra vida nuestro intento como él como él le llama entonces muchas veces de nada tiene sentido querer saber o querer conocer todo o querer decir que esto es la verdad porque en definitiva no es algo que lo vamos a llevar no es algo que nos va a ayudar para lo que sigue en este círculo del universo o en esta inmensidad o en el infinito de lo que es la luz o la vida exacto y yo voy a fregarme a Sócrates le voy a mandar a pelear a don Benito Juárez que dice el respeto al derecho ajeno es la paz exactamente si aprendemos a respetar que las otras personas son quienes son y las queremos tal cual son y no pretendemos irrumpir en su en su película a querer a ver no hay que a ver ya relájate él es el productor y director de su película tú puedes darle consejos pero quien va a tomar las decisiones necesarias es el de otra persona entonces respetas a las otras personas te respetas a ti y mira vas a estar como el mango relajado 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 y bueno ya llegamos al final de este de esta reseña y yo sé que tú tienes siempre tu mensaje final no bueno antes del resumen amigo está lo de cuando él empieza a hablar de él diferencia este sueño que nosotros que nosotros creamos y el sueño del planeta y todo él lo diferencia en tres sueños el sueño de primera atención el sueño de segunda atención y el sueño de tercera atención el sueño de primera atención es lo que él llama ponernos en el papel de víctimas que es en esta parte inicial de la infancia por ejemplo dice el sueño de la primera atención como la ilusión creada es como la ilusión creada por nuestras creencias y percepciones condicionadas desde la infancia despertar de este sueño implica cuestionar estas creencias arraigadas y abrirnos a nuevas formas de presidir y experimentar el mundo nos enseñan a ser víctimas y sentir culpa todo el tiempo hay que desaprender todo eso porque la forma en que nos han educado históricamente es somos víctimas y sentimos culpa eso bye sí después está el despertar de la segunda atención que implica ver el mundo con los ojos frescos y liberarnos de las limitaciones autoimpuestas del sueño de la primera atención este despertar nos permite vivir desde un lugar de poder personal y autenticidad en resumen ok lo que aprendí está bien está chido pero lo que me enseñaron gracias porque sé que lo hicieron con el mejor corazón y con ganas de darme herramientas ahora me toca a mí y esto es una manera de interpretarlo como lo llaman los toltecas desde una forma de ser guerrero sí ser guerrero ahora me toca a mí ya ya me dieron las herramientas déjenme a mí que yo viva e investigue sí y la tercera pues ya la marchida la tercera atención que es la parte digamos que él lo lo dice como si fueras los maestros claro cuando ya pasaste como un nivel más claro que podamos evolucionar hacia el papel de maestros compartiendo sabiduría y amor con el mundo o lo que decía en el libro anterior tener esta flama y empezar a compartir con esta llamita que tiene uno dentro prenderla en otras personas para que todos logramos ser una llama colectiva en resumen un mundo de paz y amor y buena ondés y de fuera de sufrimiento como Gervasio como Gervasio luego vamos a poner quién era Gervasio King un hombre muy feliz Gervasio era un hombre muy feliz nada más que todo el mundo era como porque están felices pues él era feliz con todo lo que pasaba hasta con la esposa que la esposa se enojaba de por qué siempre estás feliz pues porque soy feliz exacto y vamos con la conclusión del quinto acuerdo un viaje hacia la libertad y la autenticidad en el extraordinario viaje a través de los cuatro acuerdos y el quinto acuerdo don Miguel Ruiz y don José Ruiz hemos explorado los profundos territorios de la conciencia desentrañando las capas de la percepción y descubriendo las llaves que desbloquean la verdad la verdadera libertad este libro nos ha guiado a través de los espejismos de la domesticación revelando cómo las creencias y expectativas impuestas desde el exterior moldean nuestra realidad nos ha desafiado a despertar el sueño colectivo y abrazar la autenticidad liberarnos de las cadenas de la aprobación externa cada acuerdo desde ser impecable con nuestras palabras hasta hacer siempre lo máximo que podamos nos ha invitado a vivir desde un lugar de responsabilidad consciente hemos explorado los roles de víctimas y guerreros descubriendo cómo nuestras elecciones dan forma a nuestra experiencia y al mundo que creamos el quinto acuerdo nos ha sumergido en la importancia de la duda saludable la escucha profunda y la trascendencia de las limitaciones autoimpuestas nos ha animado a convertirnos en los maestros de nuestras propias vidas compartiendo sabiduría y amor con el mundo y finalmente al explorar el concepto de convertirse en el que ve hemos descubierto la belleza de vivir con autenticidad liberarnos de las etiquetas y abrazando la libertad del interior en cada página los autores han tejido un tapiz de sabiduría ancestral y experiencia vívida han iluminado el camino hacia una existencia consciente y nos han recordado la importancia de nuestras palabras y acciones en la creación de nuestra realidad este libro no solo nos invita a leer sino a experimentar reflexionar y aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias nos anima a ser mensajeros conscientes a elegir mensajes que nutran y eleven contribuyendo así a un mundo más amoroso y compasivo me acordé ahorita que él en esta parte él nos comenta que la palabra ángel significa mensajero entonces nosotros siempre estamos esperando o hablando de este ángel de la religión místico que va a bajar con alas y esto es simplemente un símbolo nosotros somos el mensajero y estas alas representarían la libertad que tenemos pero que dejamos de lado en resumen amigos venimos a ser felices ya hay que dejarnos de payasadas y de estar preocupados por cosas que no tienen sentido entre más logremos eso ir quitándonos de cosas que no nos quedan que no nos convienen lo dice mucho inclusive el budismo más feliz no es quien más tiene sino quien menos necesita entonces tenemos que aprender a necesitar cada vez menos cosas menos acuerdos que no nos van conveniendo a viajar ligero para poder disfrutar más este viaje véanlo así no pueden irse de vacaciones cargando siete maletas todo el tiempo porque tu viaje se va a convertir en una verdadera tortura viaja ligero y disfruta más la vida que hace el latón amigo sí amigo y bueno ya terminando déjame agradecerle pues a ti y a toda la gente que nos escribe mensajes muy lindos muy lindos nos inspiran a seguir introduciéndonos en estas lecturas nosotros aprendemos ustedes aprenden ampliamos nuestra conciencia y bueno y estamos más del lado del cielo que del infierno claro y bueno la verdad que es algo muy bonito lo hablábamos con Poncho darnos cuenta que estamos todos juntos en esta búsqueda y en esta lucha y todos nos vamos apoyando y miren como ahora sí que es cursi pero es real con una vida que podamos cambiar con esto que estamos haciendo con esta información que pueda darle la herramienta para mejorar una sola valdría la pena si nos está viendo toda la gente que nos está viendo que cada vez va creciendo y agradecemos mucho y ustedes pueden llevar esta información a otras personas pues bueno es como la misión de nada te sirve tener un regalo si no lo das y en este caso el conocimiento es este regalo que estamos adquiriendo leyendo que queremos compartirlo con todos así que bueno muchísimas gracias amigo porque mira le estudia le trabaja ¿cuál es el próximo libro? pues el que ¿cuál es? muchas vidas muchos maestros muchas vidas muchas vidas muchos maestros muchas gracias sí déjenme déjenme decir para los que quieran seguirme mi Instagram es Girot y Germán y mi ex es mi ex no ex la red social ex es saludos saludos a tu ex saludos a mi ex bueno estamos viendo arroba ponchote ponchote martínez en Instagram y encuéntrenos quien quiere buscar busca el canal de ponchote en YouTube y el ponchote podcast próximamente sorpresas van a ver que les van a gustar bastante bueno muchísimas gracias nos estamos viendo le voy a picar el botón bye bye